Muy mal. ¿Qué pasa? Que solamente los obreros. La gente rica no lo tiene. No, me parece muy mal. ¿Porque además le ve algún sentido en que unas zonas sí y otras no? No, es que no le veo ningún sentido. Para nada. ¿Porque ahora mismo qué es lo que van a poder hacer o no hacer a partir de hoy en esta zona? En esta zona, pues... Darte una vuelta un kilómetro al lado de tu casa y ya está. Nada más ir a comprar el pan. ¿Y tienen muy cerca zonas que no están confinadas? Es que toda esta zona está confinada ya. Empezamos hoy. ¿Y cree que tendría que haber un confinamiento total? Es decir, un poco todos o ninguno. ¿Cuál es su pensamiento? Yo creo que sí. Primero es la salud y después la economía. Yo lo veo bien. Como sea la cosa, pues mejor. Otra cosa no se puede. ¿Se esperaba en el viernes que esta zona ya entrara en los confinamientos? Sí, yo se sabía. Que se iba... Vamos, pero que yo por mi parte, bien. ¿Ve usted que hay... Que realmente están colapsados los centros de salud, que hay mucha gente por la zona con cuarentena? No te lo puedo decir porque yo es que no paso por ahí. Vamos, pero que se nota que la gente no sale. ¿Y sería más partidario un confinamiento total de Madrid? ¿O cree que está bien esto de por zonas? No, no, está bien así. Es que si lo haces, vamos, la que se lía es chica otra vez. Yo creo que es mejor así. Vamos, si no se han mojado. Vamos, si no se han mojado.